10 y 40 en la mañana, bienvenido Pablo Galeano, ¿cómo va? Hola Gustavo, un gusto saludarte, un gusto haber seguido también la transmisión que hiciste desde TN, desde el búnker de Unión por la Patria, un laburo bárbaro, te quería felicitar por eso. Que seguramente, bueno, tendremos que encarar nuevamente en el balotallo, así que será otro domingo largo, no termina más el año electoral en la Argentina. Sí, qué nervios, qué nervios para todos, porque realmente tuvo todo tan parejo, tan discutido, tan peleado. Los analistas políticos, bueno, otra vez demostraron ese mareo y ese despiste a la hora de hacer pronósticos. Pero finalmente no estaba tan parejo, ¿viste? Finalmente tal cual, finalmente, bueno, para algunos fue sorpresa, sobre todo para los que se guiaban por las encuestas, otros de los grandes perdedores de la elección. Aunque te digo, quizás al revés, ¿no? Quizás tenían, fueron fieles y fueron serias, porque yo hablé con un encuestador el día, el sábado, ya con la veda y todo, pero me dijo así, en confianza, que tenía mediciones, con diferencia de una semana que le daban escenarios totalmente distintos. Entonces me dice, mira, ni siquiera tengo la cara como para mentirte. Así que bueno, no sabía nadie nada. Y había imágenes, ¿no? La última semana que demostraban que esto iba a pasar. Patricia prácticamente desapareció la semana previa a las elecciones. Y vos decís, qué raro, qué pasa. Se la veía muy poco, se la escuchaba casi nada. Algo, evidentemente, no les está cerrando en lo que están viendo, ¿no? Y evidentemente se plasmó eso en el resultado final. Sí, puede ser. Yo te digo que me parece que había mucho despiste. Igualmente porque, bueno, así como fue una sorpresa para muchos, el Batacaso pidió mi ley en La Paz, incluso, bueno, estaban todos mucho más cautelosos a la hora de arrojar pronósticos en función de esto, ¿no? De que cualquier cosa realmente podía pasar. Es cierto que, bueno, por ahí tu intuición te llevó a ver algunas cosas que científicamente no se veían, ¿no? Pero tiene más que ver con el olfato periodístico tuyo, el hecho de estar quizás en la calle y te permitía ver cosas que, bueno, que los expertos en estos temas estadísticos no pudieron ver. Pero la verdad que fue una elección muy reñida y, bueno, y lo que vos decís ahora, vamos a seguir muy atentamente lo que va a pasar de aquí a la balotaje. Ya hemos tenido algunas primeras maniobras de campaña, como las declaraciones de mi ley de sumar gente de Juntos por el Cambio, más puntualmente hablo de Patricia Bullrich, también hablo de sumar gente de la izquierda a áreas que tienen que ver con lo social, en fin, contradicciones, dirán algunos, estrategia pura, pragmatismo, dirán otros. Pero bueno, estos son los primeros movimientos de campaña y por parte de Sergio Massa, como todos los medios han informado y ustedes también, el hecho de sumar, bueno, radicales, lo que anticipamos nosotros, esto que había anticipado ya un poco en la campaña anterior de armar un gobierno de unidad nacional, va a ser el eje de la campaña de Sergio Massa de aquí en adelante, tratando de sumar, bueno, radicales, indecisos, todo un sector que quizás no lo acompañe en la primera vuelta, pero que es vital en esta etapa donde cada voto otra vez vuelve a cotizar al valor del oro, ¿no? Pablo, ¿cómo te va? Ahí me quiero meter, Raúl, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Raúl. Bien, ¿cómo estás? Ahí me quiero meter porque en un país donde tiene la memoria cortísima, está clarísimo que tenemos la memoria, para nosotros antes de ayer es el siglo pasado, ¿no? Me parece que ahí está, quiero ver si me ayudas a analizarlo, me parece que ahí es donde tal vez ganó Massa en el siguiente punto, digo, hoy vemos que las posibilidades concretas de que el PRO y Millet vayan juntos, hemos visto cómo Millet enseguida los convocó, esto de hacer tabula rasa que planteó en su discurso, y la idea inclusive, bueno, que se venía un poco venir también de Mauricio coquetiendo con él y demás, esto se da después del resultado. Mientras tanto, Massa lo planteó después del resultado de las PASO, esta idea de plantear un gobierno de unidad nacional, hace que hoy Massa no sea tan pragmático, por decirlo de alguna manera, planteando la posibilidad de que los radicales se le unan, inclusive alguna gente seguramente del arretismo, parece como, bueno, y es lógico, sí, son más, tienen una mirada más afín y demás, mientras tanto, del otro lado, parece que una caricatura de aquello que dijo Groucho Marx, ¿no? Si no le gustan mis principios, acá tengo otros. Eso también, ahí también sacó ventaja a Massa, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido sí muestra mucha más coherencia Massa con un discurso que a lo largo de toda su campaña sostuvo, esto de no insultar al adversario, y en el caso de Milley, literalmente, una postura contraria, el tratado de cucarachas a quienes no pensaban como él, que no iba a pisar con un auto, que no mataría, en fin, declaraciones que uno, gracias a los archivos... Así que sí, esto es un tema. No creo que a la gente le pase factura, al votante de Milley no le ha pasado factura, de hecho, por esta actitud, tampoco le va a pasar factura por otros temas. Creo que, desgraciadamente, esta campaña, en la cual las M son importantes, por Milley y Massa, pero también por el miedo, ¿no? Creo que, bueno, que se va a discutir poco de lo que necesitamos que se discuta a los argentinos, ¿no? Que es el... que es qué futuro del país queremos, la verdad. Hay muchísimos temas pendientes en un marco de pobreza y miseria muy importante, su desarrollo parece que es una constante, y lo que vamos a discutir, desgraciadamente, porque se ha puesto en la agenda, si vamos a, bueno, votar lo que algunos denominan neofachismos o no, digamos, nos han puesto en una situación donde la discusión está lejana de lo que necesitamos, me parece, como país. Eso da un poco de lástima, ¿no? Cuando vos escuchás mucho a los votantes de Massa, te dicen que, bueno, que lo van a votar con la nariz tapada, quizás algunos, para que no gane Milley, por todo lo que implica... Es muy gracioso, lo vengo diciendo a mí, me da esta vergüenza ajena, mirá hasta qué punto de cosas en la panza me produce leer a Grabois en serio, en un cumplanito, Grabois en un cumplanito, qué alegría, ganó Massa, flaco. Sí, sí, no, 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 este... ¿Y de loco? Sí, sí, no, sabes aparte por qué me parece también preocupante, porque en realidad si vos mirás cómo queda el Congreso, qué es lo que importa de esta elección que pasó. Las dos fuerzas que representan, digamos, nos gusten o no, esa herramienta que son los partidos políticos, que es la forma que tenemos nosotros de administrar lo que es la democracia y todo, han perdido muchos votos, y en todo caso la libertad avanza, desde un discurso más bien hasta antidemocrático, te podría decir, para sintetizarlo o ponerle un sello, por más que se presenten formalmente a las elecciones y todo, pero digamos que el contenido de ese discurso ha ganado importantes números. Yo creo que no sé por qué se festeja tanto en Unión por la Patria, si coinciden conmigo, me parece que en realidad no hay mucho desde ese sector para festejar, porque han perdido muchos votos, lo que importa, porque el Congreso Nacional, si mismo se habla mucho del presidencialismo de la Argentina, pero un presidente no puede gobernar si no es con el aval del Congreso, si le sancionan y les aprueban las leyes, si el Congreso va a estar totalmente dividido, y han perdido los grandes partidos políticos en condiciones de consensuar políticas de Estado, principalmente, que por eso es importante el rol de los partidos, han perdido mucho poder. Entonces a mí me extraña ver ese festejo de los masistas o de los peronistas en función de, bueno, sí, que ha triunfado su candidato, pero en realidad creo que están haciendo una lectura equivocada, porque se viene un país complicado para cualquiera que asuma, por esta división que va a haber en el Congreso. Y la oposición hubiera estado unida, el kirchnerismo estaba terminado, eso está claro. Sí, puede ser. Yo creo que, vos sabés que algunos amigos especulan diciendo que si te mueve el odio al kirchnerismo, a la campo, a la Cristina, lo mejor que podés hacer es votar a masa, porque votando a mi ley, o si ganara mi ley, creo que se convierte ella en una natural opositora líder, porque no hay un líder en la oposición que tenga esa capacidad que tiene Cristina en la oposición, digamos, o fuera del poder, de convertirse en una especie de refugio de quienes estén en contra de esas políticas de ajuste que promete mi ley, digo, lo promete porque cree que es la forma también de ordenar las cosas. En cambio, votando a masa, ahí, bueno, el liderazgo de Unión por la Patria, la gente de todos, o como se llame, creo que ahí está cuestionado, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, vos sabés que yo escuché eso y yo coincido absolutamente, haber votado o votar a la oposición kirchnerista era reavivar el kirchnerismo, ¿no? Porque siempre hay una porción. Ahora, cuando vos el liderazgo lo perdés en tu propia casa, en manos de masa, bueno, viste que el peronismo es así, va detrás del que ganó, ¿no? Se encolumna, ¿no? Aparte, además, Raúl, me gustaba, me parece que Masa no es Alberto Fernández, ¿no? Masa, recordemos que tiene una trayectoria de armar políticamente, ha estado en algunos momentos mejor, en otros peor, y tiene un poder de fuego más importante que el albertismo, que llegó al poder y a partir de ese momento empezó a tratar de armar el albertismo para terminar con el kirchnerismo y no lo logró. Me parece que ponerlo a la misma altura de Alberto Fernández a Masa, me parece que es un error. Bueno, era muy sorprendente escuchar a Cristina el domingo en Santa Cruz. Mi amigo, mi compañero Marcos Barroca, le preguntaba, ¿no? Sobre, bueno, el futuro y demás, y ahí se enojó, porque viste, ve el micrófono de TN y... Ustedes, porque yo sé que ustedes dicen que yo soy este gobierno, y sí, señora, usted es el gobierno, la vicepresidenta, yo soy nada más que la vicepresidenta, bueno, a ver, señora, a ver, acá se encargo de ella. Y la que lo puso acá también. Habló una tremendamente opositora de este gobierno que de ella. Y la que lo puso acá. Una cosa que diga, me da vergüenza este gobierno, pero una cosa que se trate de desligar de este gobierno que armó ella. Si hubiera dicho como dijo, no me escucharon, bueno, ahí terminó, está bien, pero eso de no soy parte del gobierno ya es demasiado. Sí, 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 si no sos parte del gobierno, renunciá, porque realmente estás ocupando un lugar clave, como el presidente de la nación, estás en la línea sucesoria número uno, y decir que no sos parte del gobierno, bueno, sí, es extremadamente contradictorio. Pablo, y hablando de renunciar, digo, por poner una palabra como puente, junto por el cambio, va a renunciar a continuar vivo, digo, ¿no? Bueno, me parece que de alguna manera ha renacido o ayudó a renacer, o por lo menos a ponerlo en otro marco, a la UCR, ¿no? Me parece que esto coloca de manera diferente o coloca en otro plano a la UCR donde ha sido más de una vez ninguneado dentro de la coalición, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, lo que pasa es que en realidad, al decir que la UCR fue ninguneada por el PRO, estamos victimizando a la UCR y diciendo, ay, qué malos que son los del PRO, pero en realidad me parece que la UCR decidió en su momento meterse sola en esa alianza hasta contra la natura con los principios y valores de la UCR, no por decir que uno es mejor que el otro, pero la verdad que eran distintos. Sí, sí, claro. Y esto se nota, ¿no? Hoy está más cómodo el macrismo apoyando subliminalmente hoy, pero cada vez más claramente, a Miley que a otras fuerzas. Hay pocas coincidencias, se notaron en la ciudad de Buenos Aires, las pocas coincidencias entre Macri y Lustó, y eso exténdelo a todo el país, más allá de algunas declaraciones puntuales, como por ejemplo la del gobernador electo, Maxi Pujaro, en Santa Fe, que dijo que en segunda vuelta votaría a Miley, que lo dijo porque había que hacer campaña y la provincia dependía, el triunfo de la provincia, de los votos anti-K, pero yo creo que esa postura no la sostendría hoy. Más allá de eso, yo creo que sí, que esa cosa antinatural, unida nada más por el pegamento del espanto ante el kirchnerismo, en su momento, cuando decidieron juntarse, no tenía razón de ser durante el gobierno de Macri, y menos, bueno, y a la luz está después, ¿no? Porque desde la oposición misma tenían posturas distintas, con referencia a la pandemia, al gobierno de Alberto Fernández, a las críticas, al gobierno, en fin, estaba muy dividido el radicalismo, la mayoría del radicalismo con el PRO. Por supuesto, algún sector del radicalismo insistía, y va a insistir seguramente, el sector liderado por Ernesto Sanz, el grupo Malbec, como se denomina a los mendocinos, en continuar con esta alianza, con este frente. Me parece que yo coincido, en este caso con vos, en que tiene corta vida juntos por el cambio. Lo habíamos adelantado, ¿no? En un escenario perdidoso por parte de, en estas elecciones, seguramente iba a ser ese, el futuro. Y bueno, y esto va a impactar también en el Congreso, ¿no? Que va a quedar seguramente dividido, es lo que hablábamos al principio. Por eso esta elección es tan importante observar, que es lo que pasa en el Congreso de la Nación, porque más allá de quién gane, bueno, va a ser un lío. Imagínate si pierde unión por la patria, ¿no? Sí, sí. Van a ser todos unibloques, negociando con Milet. Así que va a ser muy interesante hacer el seguimiento. Así es. ¿Qué vislumbras, Pablo? Yo recién daba mi mirada, me parece que, justamente, ¿no? Esta historia de Juntos por el Cambio, la ruptura con la Unión Cívica Radical, ciertos sectores medianamente progresistas que pueden llegar a votar a masa o directamente a votar en blanco. ¿Qué vislumbras en este balotaje? Bueno, lo primero es esto, ¿no? La ruptura de Juntos por el Cambio, el radicalismo también dividido entre los más antiperonistas, por decirlo así, que van a preferir no ir a votar y dejar a la suerte de quienes sí van a ir a las urnas el destino de quién va a ser el presidente, y aquellos radicales que creo la mayoría que van a votar a Sergio Massa, ¿no? No por convicción, sino por necesidad o por convicción, sí, de que no gane Milet, ¿no? Este es el argumento. Yo creo que ningún argumento de tipo económico, por ejemplo, convence a ningún radical sobre la gestión de Alberto Fernández o la de Massa, pero sí hay un argumento fuerte desde lo político que en realidad se ancla más en los dichos de Milet que en las promesas y convicciones o dichos de Sergio Massa. Acá creo que ningún radical va a defenderte a Sergio Massa, pero sí te va a atacar mucho a Milet. Claro, desde los dos lados se empieza a votar para que no gane el otro, ¿viste? En contra de él, sí, sí. Bueno, y en el fondo, yo lo que vislumbro, me parece que es novedad cero en materia de gestión. No gane quien gane, porque estos reacomodamientos ideológicos en materia económica de Milet y política también, no, porque primero dijo que a los socialistas había que aplastarlos y matarlos, y que eran lo peor, y después habla de sumar a gente que él calificaba como socialista en su odio. Entonces, me parece que no va a haber sorpresa ni con Milet ni con Massa en materia económica, porque somos un país que no tiene mucho margen de maniobra, no hay mucha margen para hacer, la valorización se la descartó el propio Milet, digamos, no, no hay, no hay, no va a haber sorpresas ni con Massa ni con Milet, pero sí en materia política creo que ahí va a estar la discusión y ahí hay diferencias importantes que van a definir. ¿Y eso le conviene a Massa? Porque digo, si uno se pone a hablar de política, es una cosa, y si la campaña vira hacia una cuestión netamente económica, bueno, los números ya los conocemos, y la capacidad, si se quiere, de Milet para hablar sobre economía también es más grande, ¿no? Sí, pero Massa puede todavía hablar con el bolsillo. ¿Te acuerdas la frase aquella de les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo? Bueno, hay una nota en Clarín, creo que hay un colmita político que dice algo como que Massa les habló con el bolsillo y la gente le respondió con el corazón. Porque me parece que todavía tiene margen como para dar algunas buenas noticias, aunque sea el bolsillo, tan lastimado de los argentinos, y agitar, por supuesto, la bandera del miedo, que en realidad Milet se les deja todas servidas como para que se sigan agitando. Si bien Milet ahora, obviamente, entra en una etapa mucho más ribotril, ¿no? Mucho más tranquilo, quizás va a tratar de demostrar otra cosa, un Milet más dialoguista, más sensato, diciendo como, bueno, era un chiste aquel Milet, era una actuación, era para la tribuna. La verdad que, bueno, que creo que no sé si le va a alcanzar eso porque mucha gente va a hacer el mismo análisis que hacen ustedes, ¿no? Esa contradicción, esa falta de coherencia, quizás también alguno se la termine facturando y no termina de convencer. Así que otra vez, como en las elecciones estas, va a estar en los indecisos la última palabra, porque no creo que ni un voto de Maza se mueva hacia Milet ni viceversa. Así que está en los indecisos, que son los votantes de Patricia Burris, que son los radicales que no votaron a Maza. Sí, sí. Bueno, hay 25% de gente que va a definir el futuro de todos, ¿no? Es verdad. Sí, sí, sí. Yo vuelvo, voy más al hueso de lo que te preguntaba antes. Sí. Y sinceramente sé que, por supuesto, muchos libertarios me van a querer matar con lo que digo, pero es simplemente una temperatura social que noto en este momento. Que, de hecho, desde hace ya bastante venimos diciendo que Maza tenía posibilidades cuando nadie lo creía. Lo dijiste vos muchas veces, Pablo, también. Yo ahora veo, no veo que el panorama cambie. Y, digamos, sinceramente, el otro día lo escuchaba Maza y me daba la sensación de estar escuchando a quien en definitiva va a terminar conduciendo los destinos de este país, ¿no? Con todos los desafíos que eso implica, por supuesto, como bien decís, a ver, es increíble, ¿no? Uno se pone en la piel de un alemán tratando de entender cómo el ministro de Economía, que es que tomó el dólar con 2.70 y ahora tiene por arriba de 1.000 con todos los problemas que hay, tenga posibilidades concretas de encabezar este barco. Pero bueno, así es la realidad increíble de este país, Pablo. Y sobre todo, digo, en algún punto está bueno que quien te genera los problemas en algún momento se haga cargo de tratar de solucionarlo, ¿no? Porque siempre viene otro y después la culpa siempre la tiene el de atrás. Digo, pongámonos en el escenario donde Maza es presidente. ¿A quién le va a echar la culpa? ¿La herencia? No, bueno, sí, sí, se va a echar a Alberto. Porque si le echa la culpa a Macri, ¡Va! Cerremos, vamos, ¿no? A ver, dale. No, no, el problema es más profundo que un gobierno solo, ¿no? Creo que en la bolsa, si somos honestos y con una mano de corazón, creo que tienen que ser esas bolsas de residuos de consorcio, ¿no? No basta con la que uno tiene en el escritorio para tirar algunos papeles al cesto. Y ahí entran en esa bolsa desde... Podemos hacer... Desde el gobierno que inmediata que no aprovechó el viento de cola de una economía mundial que es una realidad muy beneficiosa a la Argentina, hasta el endeudamiento de Macri, hasta la no gestión de Alberto. Bueno, entran varios en esa bolsa, ¿no? Pero me parece que lo más preocupante es esto, que no esté en discusión en campaña que... No que modelo de país, sino cuáles son las políticas de Estado necesarias para salir adelante, que son muchas. Me parece que eso no está en discusión porque, bueno, la libertad avanza y los medios de comunicación también en este sentido que privilegiaron más las audiencias a un debate doctrinario han contribuido mucho a que el eje de la discusión pase por otro lado, ¿no? Esto de dictadura sí, dictadura no, sí o no, a los neofachismos, son discusiones que, desgraciadamente, estaban buenísimas en el 83, pero hoy tendríamos que estar pensando en otra cosa. Yo creo que es una gran derrota de la democracia o de la dirigencia política para ser más justos el hecho de que nosotros como ciudadanos estemos debatiéndonos en esta encrucijada y no pensando o discutiendo también con firmeza pero modelos de país, qué economía necesitamos, si está bien lo que estamos haciendo o no, qué lugar ocupamos en el mundo. No, estamos discutiendo si la cantidad de los desaparecidos, si es necesaria la educación sexual en los colegios, si los gays son discapacitados o no, ese tipo de discusiones. Tremendo. Realmente, para un país como estamos, me parece que estamos errando el cachazo fiero. Pero bueno, estamos parados en esto y yo creo que hay que superarlo y en función de eso empezar a discutir en serio qué se hace. Pablo, como siempre, un placer tenerte. Abrazo grande. Un abrazo a los dos. Abrazo, Pablo. Pablo Galiano. Abrazo, Pablo Galiano. Abrazo, Pablo Galiano. Abrazo, Pablo Galiano. Abrazo, Pablo Galiano.